Ven conmigo, aquí es donde vengo cuando quiero estar sola. Ven conmigo, aquí es donde vengo cuando esté bien. ¿Cómo? ¿Cómo has...? Con aire. Es mi peculiaridad. Para enseñarte al resto, prométeme que no te escaparás. Jake, justo a tiempo. Miss Peregrine, es todo un placer. Es invisible. Claro. Somos lo que se conoce como... Peculiares. ¿Claire, no comes? Le da vergüenza por Jake. Anda, come. Como nuestras habilidades no encajan en el mundo exterior, vivimos en lugares como este. Donde nadie pueda encontrarnos. Jake, ven a jugar. Eres de los nuestros desde que naciste. Es hora de que descubras lo que puedes hacer. Yo... yo soy muy normal. No, no lo eres. Naciste para protegernos. Prométeme una cosa. Te cuidarás de ellos. Lo prometo. ¡EverWWW! Es una semana conveniente deeper. ¡Suscríbete al canal!